Hola, ¿qué tal amigos de Carroya? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Ruge, soy su voz en las redes sociales y estoy aquí para presentarles una nueva sección. El flash informativo que les permitirá conocer lo más importante del mundo motor en un 2x3. Sin más que decir, demos bandera verde a esta información. Nos llegan muy buenas noticias desde el Autódromo de Yaguarcocha en Ecuador, donde el equipo Cezana Racing de los colombianos Jaime Guerrero, John Estupiñán, Juan Manuel González y Oscar Tunjo, se quedó con el segundo puesto de las 6 horas de Ecuador. Muchas felicitaciones. La IndyCar es un campeonato completamente definido en este momento. Joseph Newgarden, ex compañero de Montoya en el equipo Penske, es el nuevo campeón. Él hizo una carrera discreta, se guardó de riesgos, le alcanzó con llegar octavo, lo cual fue suficiente para levantar su segundo título luego de 2017, pues ni Rossi ni Paglenos lograron quedarse con la victoria. Cuatro victorias y dos poles para su historial de 2019. Ahora, ¿cómo los dejó a ustedes esta definición? ¿Ya están listos para marzo? Y la pregunta del millón, ¿qué les pareció Colton? Hablo del novato que ganó la carrera. Cuéntenos en los comentarios. Bueno, pero atravesemos el mundo para hablar de la Fórmula 1. El cabalino rampante sigue dando de qué hablar, pues ya ganó su tercera carrera al hilo y por lo grande. Nunca en Singapur algún equipo había hecho el 1-2 hasta el pasado domingo. Sebastián Vettel se encontró de nuevo con la victoria y Ferrari con su tercer triunfo consecutivo. Algo que no pasaba, ojo, desde hace 11 años. Si bien Charles Leclerc había dominado la carrera desde la pole, la estrategia en pits le dio a Vettel la primera posición. Esto, la verdad, desconcertó un poco al francés, según terminó diciendo posteriormente en Twitter. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Les parece que el equipo fue justo con él? ¿O debió invertir las posiciones? Cuéntenos en los comentarios, queremos saber su opinión. Bueno, y cerramos con nuestra imagen de la semana la celebración del título de New Garden. Como no, no podría ser otra, la cual fue posteada por la IndyCar en su Twitter. ¿Quién pensaría esto luego de su accidente en Indianapolis? Solo basta mirar su cara. Gracias. 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 Gracias.